el hombre que calumnias Andrés Manuel López Obrador te trajo este cenado aunque no te guste aunque te duela el hombre que calumnias Andrés Manuel López Obrador te trajo este cenado aunque no te guste aunque te duela muy buenas noches amigos que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charlie sean bienvenidos a esta transmisión hoy 4 de octubre del 2022 tómala el hombre que calumnias te trajo a este cenado así le callan el hocico a Lili Tellez que hoy se puso súper brava y armón zafarrancho en el cenado insultando calumniando y ofendiendo a quien se le pusiera enfrente la verdad que esta mujer detestable no tiene límites y la verdad que no representa a nadie del pueblo mexicano es una vergüenza que esta mujer esté en el senado y pues bueno la senadora Lucía Mesa le recordó a Lili Tellez que ella está ahí gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador después de que calumniara al presidente y que dijera que los de Morena son unos perros que van por sus huesos y croquetas llenas sobras apestosas igual que el presidente o sea la verdad toda clase de insultos esta mujer está enferma y le deben prohibir subir al senado ya que lo que hace es violencia política vean ustedes y como hienas a la espera de las sobras apestosas que les avienta el presidente que pudre todo lo que toca asegúrense de que AMLO tome sus medicinas para sus achaques porque lo quiero vivo vivo para cuando la nación mexicana le demande haber creado un estado narcomilitar viva México no a la militarización los únicos que le aplauden pues son los mismos de su propia bancada del pan de lesnables hipócritas traicioneros al pueblo de México pero vean la manera en cómo habla del presidente Andrés Manuel López Obrador por eso la senadora Lucía Mesa le recuerda y le da tremendo calladón de hocico a Lili Tellez el hombre que calumnias Andrés Manuel López Obrador te trajo este senado aunque no te guste aunque te duela el hombre que calumnias Andrés Manuel López Obrador te trajo este senado aunque no te guste aunque te duela y esto es muy cierto y todos lo saben porque esta mujer sería una basura no estaría en el senado es esta mujer es totalmente detestable nadie votaría por esta mujer que es un parásito y una sanguijuela del erario público la verdad que ya tiene harto a todos inclusive el senador Napoleón que le dijo que se callara y se sentara y que esperara sus croquetas y también le contestó el senador Napoleón vean ustedes la acción nacional en particular y algunos de los miembros de la oposición han convertido este senado han devaluado y han degradado el nivel de los senadores se han convertido en provocadores profesionales en insultar en vulgaridades en descalificar sin ningún sostén más que tratar de defender que la militarización se está provocando con este concepto yo quiero aclarar que esto viene desde la época del presidente cedillo que no tenía una base constitucional la guardia nacional ni las fuerzas de la defensa para operar y que todos los gobiernos siguientes desde vicente fox calderón peña nieto vinieron actuando pidiendo la utilización de las fuerzas militares en actividades que no le tenían un sustento legal esto es un argumento que no han utilizado porque quieren desconocer que ganarían con que los civiles manejaran la guardia nacional dentro de un año y tres meses seis meses que ganarían para que volvieran los garcía lunas los garcía lunas por los murillo carams que hoy están en la cárcel los que decidieron el asesinato detrás de estudiantes entre la telorco fueron civiles son los civiles que quieren es ayudar al crimen organizado no está preparada la policía estatal y municipal para manejar estas tareas y por lo tanto esto que se está buscando es ampliar un periodo para capacitarlos tener un fondo adecuado y prepararlos eso es lo que quiero decir y basta ya de provocaciones y vulgaridades elevemos el rango sean senadoras de categoría no verdaderos mercaderes chafas de una situación que no corresponde al senado de la república la verdad que bien dicho la verdad por el senador napoleón y después de que lo había insultado esta mujer y seguía gritando a pesar de que le decía al senador napoleón que se callara y que esperara su turno vean como ella mientras estaba hablando igual seguía vociferando y ladrando como una desquiciada y es que ya tenía hartos a todos porque inclusive la senadora lucía baja al estrado y le dice en su cara que ya basta de tantas mentiras les pido les pido que guarden la compostura senadora senadoras encubres al crimen organizado están encubriendo el crimen organizado están encubriendo el crimen organizado es un estado narcomilitar el que van a hacer el insulto aunque anda de bravucón así se espantó y la verdad aunque muchos hubiéramos querido que la senadora lucía le pegara dos cachelapos a esta mujer y que la callara porque si insultó vean llamó llenas que son perros que van por croquetas apestosas del presidente que todo toca y pudre o sea la verdad increíble hasta donde llegó la bajeza por eso lo que decía la senadora lucía aunque le duela la que la trajo el senado fue el presidente andrés manuel lópez obrador el hombre aquella calumnia y la que terminó de rematarla de por sí pues fue la senadora rocío abreu que inclusive le sacó su trapito al sol llamándola una quitamaridos así quedó exhibida presidente muchas gracias por el uso de la palabra primero que nada no acepto señalamientos de una persona que tiene una doble moral y una cola que bueno aquí viene a hablar de moralidad cuando todos sabemos que es una mujer de ligerezas cada quien tiene derecho de acostarse con quien quiera yo no tengo la culpa se ha acostado con medio medio azteca pero al final de cuentas hay que tener la cola corta para tener la lengua larga lo que ella ha hecho es una injuria y una mujer que le falla a sus propias amigas porque ella se fue corriendo porque tiene mucho miedo de que uno le saque al final de cuentas lo que es te manda saludos marisa por cierto que desgraciadamente uno a sus amigos no les anda bajando a los maridos si vamos a hablar de cosas personales la señora tiene mucho que explicar pero bueno volvemos a lo mismo tiene la tiene la cola larga y la lengua corta para poder venir a hablar aquí al final de cuentas yo la entiendo es una mujer que padece afectaciones mentales que le hagan una prueba antidoping porque aquí venimos a ser senadores no a dar espectáculos y tiene que hablar bien de lo que al final de cuentas estamos respondiendo que es al pueblo del méxico esto no es un show eso no es un show al final de cuentas la cuestión moral se reflejan los hechos y usted debe mucho de moralidad a este país así que mejor cállese tómala así la cayó la senadora rocío abreu y pues la senadora lucía que se paró a confrontarla en el estrado y también la senadora lucía mesa que también le dijo sus verdades y algo muy cierto el hombre que calumnias te trajo a este senado el hombre que calumnias andrés manuel lópez obrador te trajo este senado aunque no te guste aunque te duela el hombre que calumnias andrés manuel lópez obrador te trajo este senado, aunque no te guste aunque te duela y si, aunque le duela aunque se arda y aunque diga que no es cierto porque sabemos que es una mentirosa pero todo México sabe que quien la llevó al senado fue el presidente Andrés Manuel López Obrador porque si no, esta mujer no es nadie hoy es una basura esta mujer que todo mundo la desprecia y la repudia e inclusive ahí está lo que dijo la senadora Rocío Obrero exponiéndola como una adúltera y cada quien su vida privada pero le sacaron sus trapos al sol una quitamaridos una arrabalera y arribista como todos saben que es esta señora Lili Tellez vergüenza le debería dar salir en el senado, vergüenza le debería dar que su familia sus hijos sepan que es una quitamaridos y que anda acostándose con uno y con otro tómala el hombre que calumnias te trajo este senado así le callan el hocico a Tellez y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charlie los invito a suscribirse al canal activen la campanita denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos claro que si suscríbanse a los canales compartan los videos y nos vemos hasta la próxima muy buenas noches gracias 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 gracias